Su propuesta, que es la de ellos, de lo contrario, teníamos que ir por la vigente, que es lo que marca la ley. El municipio que no entregue propuestas de ley de ingresos, el ingreso está facultado para... obviamente no se puede paralizar la administración y estaría en este caso obligado a aprobar la vigente del presente año. Hablabas ayer de que muchos municipios quieren implementar el previado, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que los municipios realmente traen un empurro económico. Parte deuda, parte planación, varios municipios no traen la recaudación de vida, ni de agua, ni de predial, y eso les limita mucho, sobre todo gasto corriente, que los come. Y ahorita, bueno, la mayoría están solicitando apoyos, cosa que nosotros también planteamos al gobernador. De ahí el que ahora en la nueva propuesta se esté planteando la creación de un fondo de apoyo a los municipios. En esta propuesta, ahorita que se nos entrega, va una propuesta de... ¿De la que ahorita se entrega? Sí. ¿De cuánto dinero? ¿De cuánto? La propuesta es ahorita molesta, vamos a ver sobre 15.700.000. ¿Para los 11? No, 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 es una propuesta que contempla para municipios... ¿Hasta de 15 millones? No, propuesta para municipios con menos de los 100.000 habitantes, que es el plan de la capital. ¿Y sobre el endeudamiento de los municipios no hay? Hay un planteamiento que en forma directa no lo hicieron, de hecho, en un momento lo vamos a abrir con el delegado de Banobras, del municipio de Pabellón de Arteaga. El municipio de Pabellón de Arteaga se le aprobó un endeudamiento hasta por 15 millones en día Banobras para efecto de solicitar un cambio de luminarias. Sin embargo, tuvieron ellos problemas internos para efecto del propio proyecto, el contar con el aval del cabildo y apenas recién están teniendo la condición, ya ahora sí, para que puedan ejercer el recurso. Como nosotros se los aprobamos en el mes de mayo, están planteando el recorrer estos meses para efecto de que su corrida financiera se mantenga. Y eso obviamente es un planteamiento que nos están haciendo, nosotros le estamos solicitando, lo oficialicen, pero ya no lo plantearon extraoficialmente, el que el municipio de Pabellón pueda retomar con nuevos periodos su solitud de financiamiento de los 15 millones de pesos. ¿Para cuándo? ¿Es el único hasta el momento? Hasta el momento es el único. No, no es la capital. Sobre la deuda de la que hablaba Alejandro, ¿son 500 millones de pesos de nuevo en el nadoamiento? Es el sistema, el gobierno del estado está planteando en ese paquete económico, no lo hemos visto bien, o sea, lo comento porque tuvieron algunas pláticas con ellos previas para compartir criterios que nosotros creíamos importantes, como el gasto corriente, en fin, algunas premisas que consideramos que deben ser muy semejantes al criterio federal, porque al final de cuentas la federación es quien nos da el polo fuerte de los recursos y creo que tenemos que compartir el criterio del presupuesto federal y obviamente el estatal homologarlo a los municipios. ¿Pero qué se está planteando? Están planteando la creación de un esquema semejante al profice de este año. Si ustedes recuerdan, hubo un endeudamiento que consiste básicamente en lo siguiente. De las participaciones federales se capitalizan, en el caso del profice de este año, que se han ejercido, se fue por 255 millones de pesos, que es el que lo solicitó el gobierno del estado, para efecto de capitalizar la creación federal. Entonces, se está planteando por parte del gobierno estatal un esquema semejante al profice, que consiste más o menos en lo siguiente. ¿Aportaría el gobierno del estado un fondo de 100 millones de pesos para que este se capitalice a 500? En un horizonte que, si no me equivoco, debe ser sobre los 25 años. Y ese recurso capitalizado, vamos, los 100 millones capitalizados en un horizonte de 25 años, te lo dan a valor presente y que equivale aproximadamente a 500 millones de pesos. Y este 500 millones de pesos hace que se pague solamente en el esquema de intereses. O sea, el gobierno pone los 100 millones, que diríamos, los 100 millones, y solamente se pagaría el interés, pero en un horizonte de 25 años, que si no me equivoco debe de andar en un pago anualizado de... Sobre 40 millones de pesos. ¿Al año? Al año. ¿Por 25 años? O sea, ahorita, insisto, es un esquema que estamos planteando, que a ojo, así, en forma somera, estamos visualizando. ¿40 millones durante 5 años? 40 millones, sí, sería más o menos... 25 años, más o menos. ¿Hay presupuesto para hospitalidad o distrito de riesgo? Nosotros hemos planteado, o sea, lo comento porque es algo donde lo planteamos con la mayor seriedad al gobierno, ¿verdad? El que se mantenga apoyos para el sector agropecuario. La verdad, vemos fundamental... Menciono dos razones. La primera de ellas es porque un peso invertido en el campo rápidamente genera empleo, arraiga a la población, evita migraciones, y algo que creo que se tiene que valorar. No se nos olvide que hoy el crimen organizado en todo el país, sobre todo de los jóvenes del medio rural, ha hecho mucho acopio de... Pues ahora sí, como se dice, de los desempleados. Entonces, nosotros creemos fundamental y creo que en ese sentido vamos a tener que hacer ahí algunas... Se tiene que contemplar que haya mayores recursos para el campo. ¿Para el hospitalidad o algo más? Bueno, menciono ahorita con respecto a lo que es el campo. Me hiciste dos preguntas. Una fue con respecto al distrito de riesgo, que insisto, más que al distrito de riesgo, creo que lo fundamental es que debe de haber, sobre todo, al FOFAE. ¿Qué crecimiento sería? Nosotros vamos a entrar a una etapa de análisis. En el análisis tenemos que escuchar a las diferentes comisiones. Comisión de Salud, Comisión de Desarrollo Agropecuario, Comisión de Educación, Comisión de Justicia. El día de ayer comentábamos que simplemente en el esquema ahorita que se está planteando en la impartición de justicia, creemos de que la propuesta no es... Creo que se debe mejorar la propuesta que nos hace el Ejecutivo en materia de... ¿Cuándo está proponiendo? Es alrededor...